¿Qué es la palabra del Señor? Hacer crecer a nuestra propia gente, hacer crecer a nuestra propia patria. Y eso lo haremos desde Dios. Para que ofrezcamos también a los demás. Hoy leemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 15 al 17 y luego del 20 al 23. Asociaron a Matías a los apóstoles. Un día de aquellos, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, 120 personas reunidas y dijo, queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio. Ahora bien, es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Qué lindo, queridos hermanos, hoy al celebrar también esta fiesta de nuestra nación y al celebrar la fiesta litúrgica del apóstol San Matías, se puede decir eso de cada uno, de cada paraguayo, que el Señor nos ha elegido, que el Señor nos busca y que la comunidad pueda decir. Así como Matías tiene que ocupar este puesto importante entre los apóstoles, también que nosotros podamos decir, cada paraguayo, cada uno de nosotros tiene que ocupar ese puesto importante dentro de nuestra nación, dentro de nuestro país, porque somos importantes ante el Señor y cada uno de nosotros tenemos también una misión que entregar, que desarrollar y que ofrecer para que podamos crecer siempre como nación. Podamos crecer también como cristianos auténticos, como cristianos responsables y como cristianos sobre todo de hacer crecer a las personas, hacer crecer a la patria. Felicidades nuevamente a todos y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.